Bueno, seguimos en cuarentena pensando la cosa, una nueva edición desde el fin del mundo, y bueno, en este caso, un poco continuando con una saga bastante ecléctica, pero que al mismo tiempo, como es la vida misma ecléctica, se va generando una trama que nos va estimulando. En este caso, bueno, la idea era pensar un poco a partir de estas condiciones en las que estamos inmersos, qué relación se nos abre con la fragilidad teniendo en cuenta que una de las formas de lidiar, que históricamente, desde lo que llamamos o conocemos como modernidad, venimos encontrando, es la prepotencia, digamos, la omnipotencia. Es decir, ante la amenaza de la impotencia, es decir, de una relación con la fragilidad, de parálisis o de incomprensión o sordidez, bueno, el reverso, que es la prepotencia, el obtener una victoria, que hoy de hecho se nos está llamando a vencer al virus, a obtener una especie de victoria con metáforas bélicas, etc. Y me preguntaba entonces, bueno, ¿a qué llamaríamos en este caso amigarnos con la fragilidad? Es decir, ¿qué significaría establecer una relación con la fragilidad que la aceptara en tan total, digamos? Nos invitara a, bueno, indagar un poco qué es eso que correría riesgo, digamos, de verse vulnerado, de romperse, digamos, pensando en qué significa la fragilidad, porque, por otro lado, en la física creo que se usa el término fragilidad como un contrario de la ductilidad, digamos, de la plasticidad, digamos, y pareciera que el modo de darse de la vida en nosotros está ligado a una capacidad de mutación, pero en una temporalidad que escapa a las vidas individuales. Entonces, no percibimos la mutación, y al contrario, lo que tendemos a forjarnos son ciertos modos de la rigidez. Entonces, la fragilidad, digamos, actúa en nosotros a puro síntoma, digamos, nos explota por todos lados. Bueno, entonces, gracias a Alizandra Coban por acompañarnos en esta cuarentena, en este encierro farcesco, digamos, yo no puedo dejar de vivirlo como una gran parodia, Bueno, después podemos hablar de eso también. Dale, también, o sea que en realidad, ya está, se abrieron muchas cosas. Bueno, bueno, te agradezco la convocatoria, a mí, como te decía, a conversar siempre me resulta muy interesante, el género conversación me gusta mucho. La fragilidad es un término, en principio podría contar cómo me lo encontré yo, y qué me pasó a mí con ese término, que es un término que leí en un texto de Jean Alouge, que es un psicoanalista que a mí me gusta muchísimo, y que en general me transmite cosas del psicoanálisis, yo diría, en gestos muy sutiles y muy pequeños, que me transmiten en general mucho, y me permite rápidamente, no rápidamente en términos de tiempo, sino rápidamente distinguir de qué se trata alguna cosa en particular, sobre todo en la clínica, digamos, pero no solo en la clínica. Hay un texto de él que se llama Fragilidades del análisis, y es un texto que él trabaja, digamos, algo que a mí me interesa muchísimo, que es la cuestión de cómo un analista se relaciona, digamos, con el otro, incluso en el lugar del analista, no solo, digo, cómo recibe a alguien un analista en el consultorio, o cómo recibe una demanda de análisis, y la fragilidad está puesta justamente como un antídoto, diría yo, a esas pretensiones de saber anticipadas, o a esa tendencia a identificar al otro en un lugar fijo, rígido, lleno de, bueno, un lugar común, digamos, ¿no? Una cosa solidificada, estereotipada, ¿no? Entonces él va poniendo distintos ejemplos, más allá de lo que él trabaja en ese texto, lo que él dice es que la fragilidad tiene mala prensa, justamente porque se opone, ¿no? A eso que vos de algún modo mencionabas, esa cosa sólida de la potencia, etc. A partir de la lectura de ese texto, no solo por lo que dice Alouge, sino por lo que Alouge transmite en general, para mí, en su enunciación, y en cómo él pone de sí en la transmisión, a partir de ahí yo me quedé pensando mucho en esa noción de fragilidad, que no es estrictamente, por supuesto, que no es un déficit, ¿no? Me parece que hay que pensarlo en esos términos, no es que la fragilidad es un déficit de potencia, o es un déficit de, no sé, de poder o de recursos, digamos, es al revés, yo diría que introducir la idea de fragilidad, y podemos seguir pensando qué es la fragilidad, tira por la borda todas esas cuestiones que vos introdujiste, y que efectivamente la modernidad introduce como modo de control, ¿no? Por medio del hombre, el hombre pasa a controlar una cantidad de catástrofes, y sobre todo catástrofes naturales, diría, no sé cómo se puede pensar eso, pero efectivamente la fragilidad no es que uno pierda el control, porque a mí otra cosa que me gusta mucho es pensar, esto lo decía el otro día en un grupo que es, pensar, hacer una pregunta que es ¿qué es lo otro de? ¿no? O sea, lo otro de esa potencia, ¿no? Esa seguridad, eso que vos decías, la prepotencia, la seguridad, la productividad, etcétera, lo otro de eso, ¿qué es? No es exactamente lo contrario, ¿no? Me parece que el asunto es cómo salirse de esos contrarios en los que se suele pensar, y esos binarismos en los que se suele pensar que si alguien es inseguro entonces tiene que ser seguro, si alguien, ¿no? Bueno, todos esos binarismos con los que en general se piensa, y para mí se piensa muy mal. Digo, a mí me gustan estos términos que introducen justamente la dilución de esos binarismos, se diluye eso, y se puede empezar a pensar en toda otra zona que incluye una cantidad de otras cosas. Alguna vez pensé, y hace poco lo dije en una entrevista y lo pusieron de título y me gustó mucho que hayan puesto ese título en esa frase que yo deslice al pasar, que es que para mí la fragilidad es mucho más emancipadora de las supuestas posiciones empoderadas, para decirlo de alguna manera. Más allá de que yo cuestione el término empoderamiento en sí mismo, digamos, me parece que si hay una emancipación posible pasa por evitar la fragilidad sin que esa fragilidad implique un déficit o una inferioridad. O sea, no está en referencia ni a una vara, ni a un ideal, ni estoy por debajo, ni estoy inferior. Es un modo para mí de diluir todos esos aspectos que para mí impiden pensar, digo, ¿no? Si uno se pone en referencia a eso, a una potencia, a una superioridad, digo, eso me parece que va más por el lado del ideal, digamos, ¿no? De cosas, de un ideal respecto del cual por supuesto uno nunca está a la altura, digo, ¿no? Y en relación a esto que planteás, ocurre, digamos, que en este momento tenemos también distintos modos de lidiar con la pérdida, digamos, ¿no? Es decir, o bien sentimos todo como pura pérdida y entonces no podemos reconciliarnos con este momento, es decir, aceptar algo de este momento, o bien hacemos de cuenta que no hay nada de pérdida, ¿no? Esto que te escuché en una entrevista la otra vez, bueno, este llamado a la productividad, también hemos publicado algo al respecto, ¿no? Como si no hubiese pasado nada, o como si no sucediera más que, bueno, una simple medida de un gobierno, ¿no? Y de qué, pero ¿en qué medida es posible, digamos, hacerse cargo de la condición de una pérdida, pero que la pérdida no totalice el sentido de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, digamos, muy de lo que nos toca, de lo que tenemos cerca, que de ninguna manera puede convertirse en un ejemplo general, por ejemplo, las clases virtuales, o en tu caso, digamos, las clases y la atención a pacientes de manera virtual, o los teletrabajos, es decir, sentimos la nostalgia de la presencia, lo cual no está mal, porque evidentemente no es lo mismo, no hay sustitución posible, pero al mismo tiempo nos encontramos frente a un nuevo posible, a una hibridación ahí extraña que nos toca y qué hacemos con lo que nos toca, qué hacemos como diría la famosa frase de Sartre, qué haremos con lo que han hecho de nosotros. Bueno, es que sí, por supuesto, todo lo que vamos a decir en esta conversación, entiendo que para vos funciona de la misma manera, no es para nada algo que se pueda generalizar, yo tomo la palabra y voy pensando, las estoy pensando además, mientras no las tengo todas pensadas, tampoco podría decir cómo se hace, porque no tengo la menor idea de cómo se hace, digo, como no tengo la menor idea de cómo se hace nada, en el sentido de que no podría decir cómo hacer para, lo que sí, quizás fui pensando, son ciertos discursos que fueron circulando en relación a estas que decías a la productividad, yo lo que sí creo es que hay algo que efectivamente genera consecuencias peores, yo podría decirlo, que es la posición, no diría de negación, pero es más, es como renegatoria, como diría Freud, digamos, esa renegación que es ese mecanismo por el cual se expulsa, y no se quiere saber eso que está ahí, que es un poco peor que la negación, al mismo tiempo son mecanismos, yo diría, que bueno, que inefectiblemente aparecen, ahora, no es lo mismo la negación que la renegación, la renegación es suponer esto que vos decías, que hay algo que puede no perderse, que se puede sustituir un escenario por otro sin ninguna pérdida, eso me parece bastante nefasto y eso aparece en una cantidad de discursos, que es, ahora estamos del mismo modo pero en casa, ¿no? Como es, trabajando desde casa y no, no estamos trabajando desde casa, lo cierto es que estamos haciendo lo que se puede y no tiene nada que ver con trabajar desde casa porque la casa también se alteró, digo, bueno, voy a decir una cantidad de obviedades, pero sí que hay una cantidad de discursos que circulan que funcionan como si nada estuviera pasando, ¿no? Después hay otros que no, que efectivamente dicen, bueno, está pasando esto, veamos qué hacer para, yo diría, no perderlo todo en términos de sostener ciertos lazos aunque sea pequeños, ¿no? Efectivamente, digo, no hay por qué tirarse en la cama y decir no está todo perdido, hay mucho que se está perdiendo, todavía no sabemos todo lo que se va a perder, pero sí es cierto que estamos habitando un momento de pérdida, digamos, ¿no? Que se perdió el mundo tal y como lo conocíamos, que se perdió nuestra cotidianeidad, que se perdió, bueno, vidas, una cantidad de vidas se perdieron, se pierde, digamos, dinero, hay gente que no puede, perdió su trabajo, digo, bueno, hay mucha pérdida por todos lados, lo que me parece es que en el medio de esa cantidad de pérdidas lo que hay que intentar, digo, lo que yo al menos estoy intentando, mejor dicho, es sostener ciertos lazos mínimos sin creer que estoy haciendo lo mismo pero por otros medios, ¿no? El análisis por otros medios, ¿no? La pandemia es la continuación del análisis por otros medios, sería los aforismos, ¿no? No, no es por otros medios, el problema no son los medios, incluso yo diría los medios son lo que menos importa, ¿en qué términos? O sea, esta entrevista, si la tuviéramos presencialmente, ¿sería muy distinta? Bueno, sí, seguramente, pero digo, no es que no se puede hacer una entrevista por Zoom, no es que no se puede, el problema no son los medios, esa es la cuestión, que las discusiones a veces se desplazan hacia eso, y parece que la discusión es, ¿se puede dar clase por Zoom o no se puede dar clase por Zoom? ¿Se puede analizar por Zoom o no se puede analizar? Y esa no es la pregunta para mí, porque el problema no es el medio, el problema es qué tipo de escena pretendemos sostener y cómo está hecha esa escena y de qué modo está hecha esa escena. Para vos hay un viso de novedad tan radical, digamos, porque me propongo, digamos, también como una especie de ejercicio mental, pero no abstracto para nada, sino jugamos a que esto es de un grado de novedad total, entonces aparecen los que dicen, bueno, que efectivamente es un nivel de degradación, digamos, del mundo, tal como lo conocemos, porque la economía se va al carajo, porque los vínculos se distancian, porque los microfascismos se exasperan, etcétera, etcétera, ¿no? O, al contrario, son las condiciones para una nueva revolución, digamos, entonces ahí están, digamos, todos los optimismos exacerbados, pero pensando en esa idea de que hay un corte y hay una novedad total, pero que paradójicamente la pensamos con categorías nada nuevas, entonces ya sospechosamente estaríamos diciendo que hay una novedad total. Por otro lado está el escepticismo más perspectivista, que dice, bueno, esto en la historia es un pedacito de la historia, no pasa nada, ya hubo pestes mucho peores, ¿no? Efectivamente vamos a salir más o menos siendo los mismos, pero un poquito peores, un poquito con más cara de culo, digamos, y no tanto. Y otro punto también me parece que aparece acá que es la cuestión del desafío, es decir, si esto nos presenta un desafío o no, el desafío en el sentido casi etimológico, sin la posibilidad de fiarse, es una situación sin garantías. Sí, si lo tomamos en ese sentido del término podría ser, la verdad que la palabra desafío a mí me molesta enormemente, ayer hice una, o antes de ayer hice una lista de palabras que me molestan habitualmente, me molestan palabras barra conceptos, ¿no? Que me molestan especialmente en la pandemia, que son desafío, oportunidad, crecimiento, productividad, etc. Porque me parece que justamente nos pone a ser actores de algo que efectivamente no sabemos qué es, me parece que como decís, cualquier cosa que se pueda anticipar tiene más que ver con ciertas categorías que funcionan para cada quien, digo, las distintas intervenciones que estuvimos escuchando de CISEC, de Ágame, digo, es efectivamente el aparato que alguien tiene en la cabeza para leer, para leer yo diría un futuro, que no sé, a mí me parece un poco arriesgado leer ese futuro, más allá de que la... Una apostilla sobre eso, salió un libro que compila todos los textos, le pusieron un título desde mi punto de vista equivocado, claro, yo creo que se tendría que llamar la soberbia europea, pero bueno, perdón, una nota al pie, no te quiero seguir. está bien, está bien, yo no leí, la verdad, todas esas intervenciones, porque además salieron todas muy juntas y muy rápido, la verdad es que no las leí todas, leí algunas, no sé, hay cosas con las que acuerdo, por supuesto, otras que no, pero ese no es el punto, me parece que el punto es, como vos decías, qué tipo de novedad o no aparece acá, hay sí una novedad radical y es que es la primera vez que esto abarca el mundo entero literalmente, no metafóricamente, sino literalmente, eso es una novedad, digo, hubo pestes, pero no sé, no tocaban, localizadas, localizadas, las guerras mundiales eran guerras, no eran en todo el mundo, digo, bueno, en fin, es la primera vez que es el mundo entero y es la primera vez, creo yo, que, o al menos, y ahí sí también es la primera vez para cada uno de nosotros, porque sí, me parece que esta generación que está viviendo, estas generaciones que estamos viviendo, esto no es la primera vez que lo estamos viviendo, que es que estamos encerrados, no sé, cuarentena, no sé cómo se llama, bueno, que estamos como estamos, ¿no? Es muy impresionante, digo eso. Esa es una novedad, lo que no sabemos son los efectos que esa novedad va a tener. Esa es la única dimensión que yo diría inédita y novedosa, lo que no me parece para nada novedoso es lo que va surgiendo y las cosas que van pasando, digamos, que no son novedosas. A mí me parece que, al menos hasta ahora, ¿no? Digo, estamos hablando de lo que estamos viviendo, ¿no? De lo que va a pasar con el mundo dentro de, o sea, ¿qué picos va a tener esto en el mundo? Yo eso no lo sé, ni me interesa saberlo tampoco en el sentido que no me interesa indagar ahora eso porque cualquier cosa que uno diga va a tener que ver más con el anhelo, como decís, ¿no? Que vamos a ser mejores o que vamos a ser más fascistas, no sé, no sé, acá, después te voy a leer una cosa de Freud que encontramos ayer en el grupo de estudio a propósito de otra cosa y que no pudimos sino leerlo a la luz de la pandemia, ¿no? Pero, no sé, eso no sé, ni me interesa y me parece que está bien, bien no en términos morales, digo, que está muy bueno no saber y sostenerse en ese no saber. Garantías no hay nunca, vos decías lo de sin garantías, nunca hay garantías y si hay algo que el psicoanálisis enseña, enseña sobre todo en un análisis, no en los libros porque uno lee libros y eso podría no tener ningún efecto, podría no tenerlo, digo, lo que hace que uno, lo que deja como efecto un análisis es efectivamente la caída de la garantía del otro, digamos, no hay nadie que garantice ni la verdad, ni la existencia, ni la palabra del analizante, no hay garantía. Como yo me analizo hace miles de años y eso más o menos ya lo puedo, más o menos lo puedo ir habitando un poco mejor, porque eso, bueno, ¿la neurosis qué es? Es justamente no querer saber eso, no querer saber que no hay nadie que sepa, que te pueda garantizar nada de lo que vos haces, decís, ni lo que decís, ni lo que haces, ni existir, o sea, no hay garantía. La vida es sin garantía, es una pavada total, suena así, pero no lo es, digo, en lo más pequeño tampoco, ¿no? La neurosis es todo el tiempo querer velar que no hay garantías. No solo yo enseño esto todas las veces, sino que además, digo, yo lo enseño pero también lo habito, digo, ¿no? Porque justamente enseñar psicoanálisis sin analizarse o sin haberse analizado sería ridículo. Pero sí, efectivamente, lo que a mí menos me inquieta en este momento es eso, es, yo no estoy buscando nadie que me diga qué está pasando porque entiendo que no hay nadie que sepa qué está pasando. Por eso, la sobre, no información solamente, sino la sobreinterpretación de lo que está pasando, me parece que al revés, llega un punto en que es contraproducente, diría, no sé, si vos agarrás la sopa de, la sopa de la soberbia, como decís vos, digamos, hay de todo, y uno podría decir, y sí, a mí me gusta Sisek, que me ves un tipo que piensa bien, bueno, pero acá sí, con el Butler, me parece muy bueno, digo, no sé, y Nancy, me encanta, Agamem, para mí dijo una barbaza, bueno, no sé, qué sé yo, pero eso no implica, digamos, que yo esté buscando que haya alguno de ellos que me diga qué va a pasar ni cómo va a ser, ni siquiera que lea las coordenadas actuales, no sé, me parece que uno está demasiado metido también para leer las coordenadas actuales, lo que sí a mí me interesa leer son esos discursos que decíamos que circulan. Ahora, después, lo que suscita esta situación en particular, me parece que no, no sé, yo hasta ahora no vi nada nuevo, me parece que, nada que no estuviera antes, a eso me refiero, nada que no estuviera antes. Igual no deja de ser sorprendente y uno puede estar atento a esos efectos y seguir sorprendiéndose, ¿no? Pero no sé si es el momento para pensar eso ahora, digo, ¿no? Mientras estamos atravesándolo. La impresión que tenía es que esa condición, digamos, de la vida sin garantías, que, más allá del trabajo sobre sí, que cada quien pueda forjarse, digamos, y que le permita, digamos, habitar, ¿no? Parcialmente, esa dimensión, da la impresión, digamos, de que históricamente hay momentos donde ese sin garantías, digamos, no aparece a la luz, digamos, ¿no? Porque básicamente la repetición diaria, el autoengañe, como si lo quieras llamar, ¿no? Y pareciera, en ese sentido, pensaba que esta situación parecía como poner a flor de piel algo que, como vos decís, está siempre, ¿no? Sí. Pero ahora, de golpe, pareciera inminente, ¿no? Que todos los días tenemos que pensar un poquito en eso, que, digamos, justamente en esa vida a la que llamamos normal, ocurre lo contrario, todos los días tratamos de no pensar en eso, de olvidar eso, ¿no? Y entonces ahora se invierte un poco esa ecuación, ¿no? Aunque se le llame vida a la vida biológica, ¿no? Aunque también existen ahora un conjunto de confusiones al respecto, ¿no? Porque también pasa eso, digamos, ¿a qué estamos llamando preservar la vida? Sí, varias cosas. Antes que, porque si no parece que yo no estoy, que como me analicé, estoy en relación a que no hay garantías, yo la estoy pasando muy mal igual. No, no, sí, sí, se entiende. No la estoy pasando para nada bien, quiero decir, tampoco la estoy pasando mal todo el día ni todo el tiempo, quiero decir, pero sí tengo momentos de mucha zozobra, de mucha angustia, de mucha tristeza, ¿viste? Van cambiando los tonos de este momento. Lo que sí me pasó, a diferencia de mucha gente, es que la primera semana yo estaba tremendamente angustiada y veía que había un montón de gente que no. Y eso me dio un poco de impresión. Estoy hablando siempre de un grupo reducido, digo, la gente con la que uno habla, digo, no estoy hablando de en general. Y después se empezó a pasar al revés, que se empezaron a angustiar más y yo quizás ahora no estoy tan angustiada como al principio. Igual sí, a mí lo que me da, hoy alguien me preguntó cómo estaba y dije que estaba bien porque yo estoy bien, quiero decir, tengo una, ¿no? En términos, ni siquiera, digo, estoy en una casa muy linda con una persona a la que amo, tengo trabajo, sostengo mi trabajo que me gusta muchísimo, sigo atendiendo a los pacientes, sigo con los grupos, o sea, estoy muy bien, pero de fondo tengo como una especie de tristeza, ¿no? Hay una tristeza ahí que a veces cobra una forma de, no sé, sueño más y duermo peor, o estoy más irascible, o me afectan mucho más las cosas, ciertos gestos de los otros me afectan más que habitualmente, etcétera. Pero eso por un lado. Y después lo que decías, la segunda parte de la vida, de a qué llamamos vida, bueno, yo voy a confesar que hace poco le mandé un mensaje de texto a mi marido que estaba en esta casa, pero yo estaba acá y para no levantarme y decir, y le puse si esto va a ser la vida, le puse prefiero que no me la preserven tanto, o sea, prefiero que no me cuiden tanto, algo así, ¿no? Y ahí tuvimos una diferencia porque él está convencido de que está bien que esto es vida, ¿no? Perdón, te aclaro que me acabas de dar un título. Te veo el mensaje si querés, exactamente como se lo mandé, yo estaba llorando, acababa de leer además la intervención de Paul Preciado, pero hubo dos, la que yo leí es una que era una crónica en primera persona, no era una, hay otra después que empezaba preguntándose qué hubiera hecho Foucault en este momento que salió en el país, no es esa, es una en la que escribe una, no me acuerdo exactamente, es muy hermosa, es en primera persona y dice algo así como que, bueno, le mandó una carta al ex, o a la ex, no me acuerdo, bueno, nada, era una cosa amorosa, era una cosa de amor, no era una intervención pensando en la biopolítica, no era eso, pero yo acababa de mandar ese mensaje que te digo, porque fue un sábado a la mañana, y más tarde, al poco tiempo, me llega de parte de una amiga el texto de Paul Preciado, y hay una parte en la que él dice eso, dice, si esta es la vida, algo muy parecido a lo que yo acababa de decir, con lo cual, bueno, ese día la pasé muy mal, digamos, porque sí, efectivamente, yo me pregunto qué es la vida, si esto es la vida, si la idea es que nos cuiden de esta manera, es verdad que hay un costado más complejo todavía, y es que, no es que si yo salgo no me cuido yo, digamos, es cierto que uno puede contagiar a otros, y esa es la dimensión más compleja, ¿no? Que es, si uno no está encerrado, entonces uno puede contagiar a otros, el sistema de salud puede colapsar, y bueno, es por eso que estamos en cuarentena, y me parece que es la única solución que hay por ahora. Después, uno, al interior de esa cuarentena, puede preguntarse algunas cosas, sí. No, porque me quedé pensando en esto, que era otra de las cosas que te había planteado cuando antes conversamos por teléfono, que la sensación que tengo es que estamos atravesados por un monotema, ¿no? Es decir, donde no se habla de otra cosa que de esto, y sin embargo, se habla monotemáticamente, es decir, lo acabas de decir vos también, y a mí, digamos, me interpela del mismo modo la situación, cómo puede ser que no haya, de golpe sí leo otras cosas, pero que no surgen en el debate público, por ejemplo, hay otros modos de la cuarentena, hay un epidemiólogo moroni de la UBA que plantea un tipo de cuarentena selectivo, que plantea la población de riesgo, quiero decir, en el ámbito en el que vos te mueves, hay discusiones, tensiones, discusiones, y así, bueno, en el mundo de la epidemiología, en el mundo de las ciencias médicas, no solamente, hay una historia de ese discurso, ya que hablamos de Foucault, y Canguil y Foucault, etcétera, etcétera, bueno, que han trabajado sobre el discurso médico, bueno, me queda siempre esa sensación de que, cómo puede ser que no estemos, no estén, y que cada vez que surge algo que parece ser, bueno, una ventana, por la que entra un poco de aire para la discusión, aunque tal vez la decisión sigue siendo la misma, pero que exista una ampliación, digamos, de la discusión, y pareciera que hay como una especie de condena moral, casi de represión nada sutil, digamos. Sí, la condena moral está siempre, en cualquier debate, es poco honesto, digamos, que se empiece a introducir, que se empiecen a introducir los moralismos en un debate que pretende otra cosa, digamos, porque si es por moralismo. Sí, lo del monotema entiendo que es parte de lo agobiante de esta situación, efectivamente no se habla de otra cosa, efectivamente, no sé, eso también quizás sea nuevo, hace cuánto que ya estamos con el monotema en todos los ámbitos, porque incluso si uno se pone a hablar, bueno, esta entrevista en otro momento no hubiéramos estado tanto tiempo hablando de esto y hace ya rato que estamos hablando de esto, que es ¿cuánto tiempo más vamos a estar hablando de esto? Bueno, es que no es que estamos hablando de esto, es que esto está sucediendo mientras tanto, y no terminó de suceder, ni va a terminar de suceder, con lo cual es un poco difícil poder pasar a otra cosa cuando esto todavía está ahí, cuando los muertos se están contando, digamos, que esa dimensión es muy trágica, a mí me parece que estamos también en eso, la palabra tragedia me parece que está bien introducirla, ¿no? Estamos yendo hacia algo ineluctable que es no todos, no todos de la misma manera, pero estamos metidos en unas coordenadas medio trágicas, me parece un poco difícil ponernos a hablar de otra cosa, eso no hay que decir como decís que no se pueda debatir aún la misma cosa, ¿no? O sea, la misma cosa se puede tensionar y se puede debatir, en mi casa yo tengo ese debate con mi pareja porque sí, porque yo también pienso en la biopolítica y la no biopolítica, ¿qué es esto? ¿Foucault se equivocó? ¿Qué pasó? ¿Qué haría Foucault? ¿Estaría encerrado? ¿Dónde hay que ir para resistir un poco esto? No sé, distintas preguntas que empiezan a activarse y que uno puede detenerlas, pero lo cierto es que es un poco difícil salir del tema, es difícil porque el tema está ahí pero porque los muertos también están ahí y no lo digo desde un lugar moral, no es que digo ay, se está muriendo gente nosotros cómo no vamos a hablar de otro, no, digo, me parece que efectivamente el mundo desapareció un poco, ¿no? No solo no hay más afuera, como dije alguna vez en una entrevista también, no solo no hay más afuera, sino que lo cierto es que cada vez que uno sale quiere volver a su casa porque lo que quedó afuera es una cosa bastante siniestra. Entonces cuando digo afuera lo único que hay es este, todavía se están contando, acá en la Argentina todavía se están contando los muertos de a uno, no sé, y todos estamos esperando porque yo creo que en algún punto y el otro día también lo dije que lo peor es la inminencia, la sensación de inminencia que es ¿va a venir ese colapso que hubo en Italia y en España o no va a venir? ¿va a venir ese brote que se está esperando? ¿va a venir ese pico o no va a venir? Lo cierto es que pareciera que estamos todos esperando el pico o algo, hay como una sensación de inminencia que me hace acordar como, bueno, es la espera, ¿no? Y la espera es como la angustia, es como la situación de expectación, de estar esperando, ¿no? Bueno, no sé, se me ocurren ejemplos literarios, Sama, por supuesto, que es una novela y después la película de Martel también, pero la novela es de una cosa opresiva y agobiante porque nunca llega a eso que se está esperando, pero no llega nunca y no llega nunca, no llega nunca, se me ocurre la película de Lucrecia Martel también, justo, recién me doy cuenta que el otro ejemplo es de Lucrecia Martel también, la primera, La Ciénaga, que era también un clima en el que no pasaba nada, pero sin embargo, digamos, la tensión permanente, perdón estos ejemplos de la ficción, pero a mí me sirve mucho la ficción para tratar de traducir algunas sensaciones. y efectivamente, digamos, me parece que la cuestión es la inminencia de lo trágico, bueno, lo trágico inevitable es casi una redundancia, si es trágico es porque es inevitable, ¿no? O sea, la tragedia es eso, es ir hacia lo inevitable. Después hay una cantidad de discusiones, yo reconozco que no estoy pudiendo pensar mucho en este momento y todo lo que no tenía que ver con esto, en mi caso quedó un poco suspendido, me cuesta mucho sustraerme del mundo aún más, porque no es que yo me sustraiga del mundo, el que se sustrajo fue el mundo, entonces me cuesta mucho, por ejemplo, leer ficción, ficción sobre todo, me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho ver una película, o sea, me cuesta mucho relacionarme con la ficción, me parece que se invirtió, el otro día pensé se invirtió la verosimilitud, antes me resultaba inverosímil una novela de ciencia, no inverosímil, a mí la ciencia ficción no me gusta, no, la ciencia ficción no es inverosímil, digo, inverosímil en términos de paradigma, no sé, a ver, lo reformulo, porque lo dije medio mal, a mí la ciencia ficción no me gusta como género, ¿no? Entonces, yo no leo ciencia ficción ni veo ciencia ficción, tampoco, lo otro de la ciencia ficción no es el realismo, por eso digo, me gusta la ficción, el otro día abrí una novela y en la primera página había dos personas en una estación de tren y estaban hablando por teléfono y me resultó tan, 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 me resultó de ciencia ficción eso que no pude seguir, o sea, se me invirtió, ¿dónde está la ciencia ficción? Ahora la ciencia ficción está en lo que antes era la realidad más cotidiana, me parece que, entonces, no sé qué tipo de debates y qué tipo de pensamiento se puede empezar a producir, supongo que si esto se extiende va a ocurrir eso. Pensaba en relación a lo que decías que también este encinismamiento, ¿no? en el hogar puede tener momentos verdaderamente alucinatorios, ¿no? Y en ese sentido por ahí este que planteabas y también un trastocamiento de la relación con, entre lo evidente y lo extraño, ¿no? Sí. Lo que estamos habitando como un poco ese tironeo también que hace a las tonalidades emotivas. Sí, sí, hay muchos momentos de, como decís, de extrañamiento o de casi ominosidad, ¿sí? Donde los, porque uno está en el lugar más familiar de todos, ¿no? Que es su propia casa. Ahora, como el psicoanálisis también me enseñó que es de ahí donde sale lo ominoso y no de lo extraño, lo radicalmente extraño, sino de lo familiar, bueno, a mí no es que me cause mucha gracia estar encerrada en el lugar que más familiar me resulta. Por supuesto que prefiero estar acá y no, en un lugar que no conozco, pero no es que digo, ay, bueno, estoy en mi casa, estoy tranquila, no, bueno, en mi casa no sé si siempre estoy tranquila, digo, me parece que efectivamente si hay un lugar en donde crece lo siniestro, lo ominoso, lo heimlich, como me gusta no traducir el término, si es un lugar donde eso aparece, es en lo familiar, entonces, en lo familiar, en lo familiar es incluso la persona más cercana que uno tiene, el lugar más cercano, sí, por eso hay también, o estoy escuchando también que, bueno, yo misma estoy teniendo más pesadillas y, sí, me parece que no deja de ser una situación un poco traumática, no sé yo. Hay un poeta amigo que dice, la casa no es el lugar donde se está, sino el lugar al que se vuelve, y en ese sentido estamos también en un problema, ¿no? Sí, hay como algo obturado ahí. Sí, sí, totalmente, a mí me gusta, a veces, no me gusta viajar especialmente, quiero decir, no soy del moralismo del hay que viajar, me molesta ese, me molestan todos los moralismos, pero ese también, la gente que dice hay que viajar, ¿no? Bueno, yo no sé si hay que viajar, no hay que viajar. Pero en todo caso, cuando viajo, lo que me gusta es volver, me gusta mucho volver. En este momento, en este momento no, justamente, en este momento de mi, te iba a decir en este momento de mi vida, pero en este momento de mi vida es este, y no. Sí, efectivamente, no hay, lo que no hay es la alternancia entre el ir y venir, ¿no? O quedándote y yéndote, como diría espineta, digamos, no hay esa alternancia, me parece que lo que lo que produce un respiro muchas veces es la alternancia, ir y venir, ¿no? Nadie, me parece que lo insoportable no es el encierro en sí, sino que no hay alternancia. Escúchame, eso que me habías dicho que tenías ahí de Freud dando vueltas me quedó, me dio curiosidad. ¿Lo podemos compartir? Sí, lo tengo acá abierto porque ayer en el grupo estudio fue muy lindo lo que pasó porque leímos, no sé cómo llegamos a este texto, creo que leímos la palabra, ah, porque leímos en la can, estábamos leyendo, bueno, eso hacemos en el grupo estudio, ¿no? no nos permitimos ir abriendo cosas. Leímos la palabra perecedero en una traducción de la can, nada que ver, y entonces uno de los, Julián Doverti se acordó del texto que, no en la versión Amorortu, pero en la otra se llama Lo perecedero, en la de Amorortu se llama La transitoriedad, que es un texto que a mí me gusta muchísimo, y, bueno, entonces tiene dos páginas el texto, pues un pequeño texto que salió en un libro, o sea, es un texto que le pidieron a Freud para un libro que se llamaba El país de Goethe, bueno, y había colaboraciones de varios, es un texto de 1915, o de 1916, bueno, escrito en 1915 publicado en 1916, entonces, nada, no importa, el texto habla sobre la transitoriedad y la belleza de lo que es transitorio, justamente, ¿no? De lo que no es permanente, y entonces Freud discute con un poeta que dice que es tremendo que lo bello dure tan poco, y Freud dice al revés, es más interesante que haya, justamente, no me di cuenta, esta alternancia entre lo que florece de nuevo en primavera y lo que cae, ¿no? Esa es la alternancia, otra persona del grupo también dijo que eso también es una idea efectivamente que creímos que está en el malestar en la cultura, donde Freud también cita a Goethe, dice, nada más insoportable que una sucesión de días felices, efectivamente, si no hay alternancia, la felicidad tampoco se puede acoger, digamos, bueno, y los últimos dos párrafos así nos terminó de matar, porque Freud dice la conversación con el poeta esta que señala acá, dice, tuvo lugar en el verano anterior a la guerra, un año después estalló este y robó al mundo sus bellezas, no solo destruyó la hermosura de las comarcas que la tuvieron por teatro y las obras de arte que rozó en su camino, quebrantó también el orgullo que sentíamos por los logros de nuestra cultura, nuestro respeto hacia tantos pensadores y artistas, nuestra esperanza en que finalmente superaríamos las diferencias entre pueblos y razas, ¿no? Es muy interesante y dice estos dos parrafitos que me resultan tremendos, que es, ensució la majestuosa imparcialidad de nuestra ciencia, puso al descubierto nuestra vida pulsional en su desnudez, desencadenó en nuestro interior los malos espíritus que creíamos sojuzgados duraderamente por la educación que durante siglos nos impartieron los más nobles de nosotros. Empequeñeció de nuevo nuestra patria e hizo que el resto de la tierra fuera otra vez ancho y ajeno. Y sigue, bueno, nos arrebató harto de lo que habíamos amado y nos mostró la caducidad de muchas cosas que habíamos juzgado permanentes. Y después introduce la palabra fragilidad que yo me dio mucha impresión que es que vengo con eso y ahora leí este texto y además yo no me acordaba de, o sea, yo sé que la transitoriedad sé de qué habla y me acordaba más de la primera parte que de esta última, no me acordaba de esta última parte. Dice, no es maravilla que nuestra libido así empobrecida de objetos haya investido con intensidad tanto mayor lo que nos ha quedado ni que hayan crecido de súbito el amor a la patria que se canta el himno todas las noches, la ternura hacia nuestros allegados y el orgullo por lo que tenemos en común. Pero aquellos otros bienes ahora perdidos se nos han desvalorizado realmente porque demostraron ser tan perecederos y tan frágiles entre nosotros a muchos les parece que sí pero yo en cambio creo que están equivocados. Bueno, después habla del duelo y la última oración que ayer discutíamos con un colega Nicolás Vallejo porque él decía cuando Freud se pone optimista erra la puntería y le discutimos que sí que puede ser que erre la puntería pero que se lo perdonamos porque después de semejante texto que termine como termina y después de que sabemos que Freud habita habitualmente el pesimismo de la inteligencia digamos le podemos perdonar esto último que es lo construiremos todo de nuevo todo lo que la guerra ha destruido y quizás sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes bueno está bien se lo podemos perdonar ¿no? medio que ya sabemos bueno por supuesto esto no fue así esto es ¿no? 1915 ya sabemos que lo que vino fue peor ¿no? sí pero me parece muy lindo gracias por compartir este texto tiene algo también de conmovedor sí es conmovedor Freud como lector de Goethe también se nota ahí movilizado por esa consigna pero pensaba esto que ¿sabés que pensaba en en una canción brasilera en realidad y en algo que admiro de los brasileños es que te cantan con ligereza y medio como bailándote la tristeza no tiene fin la felicidad sí ¿no? y pensaba esa bueno todo el tiempo es el diálogo digamos con eso pero pensaba que efectivamente que esa eternidad digamos pretendida que no es otra cosa que una manifestación del poderío digamos contrasta muy fuertemente con la idea de que hay una eternidad en lo efímero digamos en el hecho de haber experimentado ¿no? y en el hecho de haber también apostado y que si había algo bello fue el hecho de haber apostado algo y que en todo caso lo que viene en ese optimismo que ahí yo estoy tratando de agarrarme de ese optimismo de Freud es que va a haber que volver a apostar no, eso sin dudas yo a pesar de digamos yo diría al revés no sin pasar por esto digamos ¿no? justamente me parece que retomando un poco lo que decías en la primera pregunta ¿no? el tema del poderío de la omnipotencia no sé cómo lo decías o sea la cosa no es que ahora cayó todo y entonces no somos más poderosos no a mí me parece que lo que esto viene a cuestionar es que éramos poderosos o sea no éramos poderosos pero además pero además nos confronta con esa precariedad que yo diría que sin la cual no se podría vivir al revés a mí me parece que es al revés no podríamos vivir sin esa precariedad después están todos los mecanismos como decíamos que ponemos a funcionar para olvidarnos de esa precariedad que son los mecanismos que ahora no están no sé la vida cotidiana la rutina las quejas no sé yo me vivo quejando de las demandas en general salvo la de los pacientes que están como acotadas a un dispositivo pero y ahora lo único que estoy pudiendo hacer es responder demandas o sea no sé me parece que que sí entiendo no no es sin pasar por esa precariedad a mí me parece eso que vos decís y con lo que yo acuerdo yo tampoco me interesa otro término me molesta enormemente es la palabra fracaso estaba pensando en el amor por supuesto cuando vos decías lo de la eternidad y porque este texto para mi colega y amigo Julio Canosa es un texto sobre el amor me parece que no es sobre la guerra es sobre el amor dice él y a mí me gusta esa lectura que él hace también estaba pensando en el amor cuando se habla de fracaso en el amor porque se terminó un amor a mí me parece horrible que se le ponga la palabra fracaso ahí porque el fracaso ese implicaría entonces que habría un éxito que sería que mantener una relación eternamente la idea como si como si ahí no hubiera una otra vez una moral puesta en juego como si las relaciones duraderas fueran más exitosas que las relaciones que se terminan cuando por otra parte sabemos perfectamente que hay un montón de relaciones que se mantienen solamente para sostenerse en ese paradigma de que lo duradero es mejor y no se disuelven y son dos personas muy infelices eso me parece interesante robarle la eternidad a esa moral digamos y pensar en el instante eterno que es más una paradoja parece sí está bien eso a mí me gusta sí 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 totalmente lo eterno es eterno mientras dura sería una cosa así y además fíjate como no estamos hablando estamos hablando de otra cosa por eso me gustaría que esta vez decirte bueno tenemos que dejar como suelen decir ustedes los psicoanalistas este no porque ahora estamos finalmente logramos hablar de otra cosa pero lo importante para mí no era hablar de otra cosa porque eso podría significar evadirse de lo que está pasando sino no dejar de hablar desde este lugar no dejar de hablar desde la cuarentena pero está bueno también poder hablar de otras cosas en la cuarentena digo desde la represión policial en la calle hasta la imagen del ejército que yo vengo rompiendo las bolas con eso hasta qué nos pasa con el amor qué nos pasa con esta figura del hogar y ni hablar de que ni siquiera tiene una figura del hogar además sí y así que bueno me parece que es lindo que sin proponérnoslo bueno terminamos hablando desde acá pero de otra cosa también está bien el otro día jugábamos con una amiga con la con la frase de Casablanca que es el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos hablando del amor porque por supuesto que los asuntos del amor siguen ocurriendo digamos por suerte quiero decir los problemas en relación al amor siguen ocurriendo y con mi amiga Florencia Angeleta jugábamos con esa frase íbamos cambiándole las modulaciones a esa frase porque efectivamente uno puede decir el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos no sé si me está funcionando mucho ahora en qué sentido y que ahí había estaba estallando una guerra efectivamente y uno puede decir estaba localizado eso nosotros ahora el mundo se derrumba y nosotros con el mundo un poco también nosotros nos estamos derrumbando con el mundo estamos más cerca de la película de Lard von Trier esa película no me acuerdo del título ahora se me fue el título donde están simplemente esperando que caiga melancolía 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 es divina sí tremenda igual no espero que no estemos así igual sí lo que podemos pensar de esa película ahí está bueno cómo se invierte la cosa porque la que estaba mejor orientada era la que en relación a eso era la loca no sé no me acuerdo me parece que ahí enloquecieron los otros y ahí que tienen uno puede decir los más negadores fueron los que los que peor la estaban pasando enloquecieron de normalidad algo así para mí la normalidad es loca en general y justamente todos los no es que es loca es delirante o sea el que se cree normal es un delirante digamos parece que hay algo de eso al principio que estalla todo esto esos discursos del aprovechamiento de la productividad que yo que se activaron muy rápidamente pero a mí me dio mucha impresión ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo es que ya están todos sabiendo todo lo que hay que hacer? eso me reveló eso que efectivamente la normalidad es un delirio la pretensión de normalidad es un delirio gracias 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 a vos gracias a vos bueno la seguimos